Bueno compañeros, aquí nos acaba de llegar la paquetería, recién llegaditos, vamos a ver como llegan, como vienen, buenas tardes compañeros, saludos a todos los amigos, amigos, amigo Heriberto Verdusco, partido 777, acá, Tamazula, Gordiano, Jalisco, Rancho El Roble, bueno compañeros, ahí les vengo a mostrar unos animalitos que mandó el amigo Daniel Cárdenas, allá de Tijuana, es el Rancho El Poch, unos buenos animalitos que mandó para sacarles cría, ay ojalá y sea de su agrado y les guste, bueno compañeros por ahí al final del video, ahí los invito a que se suscriban al canal, ahí le den un click a la campanita notificaciones para que les sigan llegando más videos, ahí para seguirles compartiendo de lo que vamos a estar sacando próximamente, lo que estamos jugando, ay ojalá y les sea de su agrado compañeros, buen día que tengan todos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Así lo puso? asociado compartido 7, 7, 7 ya ¿Eso no se apalé? Ojalá que no. ¿Ya despertó la bebé? ¿A ti te duele el ojo? Sí, estos dos. ¿Les duele el ojo a la bebé? Párale. Pues estos son los animalitos, compañero. A ver qué tal les parece. Sí. ¿Qué tal les parece? ¿Qué tal les parece? Por allá otros dos. otros dos pollitos a ver, a ver que sale compañeros a ver que sale